Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz, tres minutos para Dios. Pido que estés conmigo, que aleques de mi vida todo aquello que me quite la paz y la tranquilidad. Que tu gracia y tu amor me guíe por el camino del bien. Amén. Les comparto el texto bíblico de este día. Se trata sólo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, el texto de hoy nos lleva a reflexionar en torno a las discusiones. Las discusiones. Estas se dan por diferentes razones, y eso hay que tenerlo muy, pero muy presente, ya que se presentan con mucha frecuencia entre la familia, entre hermanos, entre esposos, entre compañeros del trabajo, en fin, las discusiones. Y cada vez que entramos en una discusión, a veces empezamos a argumentar cosas sin previo conocimiento o sin proyección. Por eso hoy quiero que reflexionemos un poco en torno a las discusiones. ¿Por qué se nos dan ciertas discusiones? Voy a nombrar algunos puntos centrales. La primera razón por la que se dan las discusiones es diferencia de opinión. Las personas tienen perspectivas diferentes sobre situaciones, ideas o decisiones, lo que puede llevar a un desacuerdo y discusión. Eso es muy claro para una discusión. Otra segunda razón puede ser una comunicación deficiente. Problemas de comunicación, como malos entendidos, falta de claridad o escucha inadecuada, puede generar conflictos y discusiones. Otra razón es emociones fuertes. Hay personas que expresan sus emociones como el enojo, la frustración o la tristeza, y estas están involucradas. Las discusiones pueden surgir fácilmente debido a respuestas emocionales intensas. Llega uno y los mira y ya están enojados. Cuidado con el manejo de las emociones porque esto genera muchísimas discusiones. Otra posiblemente es la necesidad de expresión. Algunas personas sienten la necesidad de expresar sus opiniones o sentimientos de manera enérgica, lo que puede llevar a discusiones si otras personas tienen puntos de vista diferentes. Es interesante cómo algunas personas, por expresar lo que quieren o su necesidad de expresar sus sentimientos, terminan en discusiones. También podemos decir que la diferencia en valores y creencias. Especialmente discutimos mucho, sobre todo con la parte religiosa, la parte política, las economías. Las discrepancias en valores fundamentales y creencias son profundamente arraigadas y pueden generar conflictos y discusiones cuando estos se diferencian o se hacen muy evidentes. E incluso escuchamos muy frecuentemente, de religión y política yo no hablo porque no quiero entrar en discusiones. O podemos ver intereses contrapuestos. Cuando los objetivos o intereses de las personas entran en conflicto, como en situaciones competitivas o de recursos limitados, las discusiones pueden surgir en busca de una resolución. Pero a veces el punto de vista que tenemos hace que entremos y despertemos ese interés. Yo puedo tener un interés, pero con la persona que estoy discutiendo tiene otro interés y ahí están los contrapuestos. Y esto nos lleva a entrar en grandes discusiones. Podemos decir entonces que los valores, las expectativas o los intereses son algunas de las razones comunes para las discusiones. Y eso tengámoslo muy presente porque se nos da muy seguido. Ellos hoy en el texto estaban hablando de ciertas discusiones donde Pablo estaba, estaba argumentando que Jesús estaba vivo y los otros estaban diciendo que estaba muerto. Ahí estaba la discusión. Conclusión, cuando vamos a entrar en una discusión, ubica cuál es la situación de la otra persona para buscar una pronta y mejor solución a la discusión. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompaña y nos proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Cierro mis ojos y abro mi corazón Y en el silencio puedo escuchar tu voz Tres minutos para Dios